qué tal amigos cómo están y andamos aquí de regreso nuevamente este bueno el día de hoy en este vídeo vamos a hacer un demo de la que es la válvula que les andamos por aquí promocionando que es la micro cap vamos a hacer una demostración con un aerosol 360 mate este que está totalmente nuevo está totalmente lleno los anteriores demos han sido con aerosoles un poquito más vacíos entonces el día de hoy vamos a ver qué tal funciona con un aerosol totalmente lleno a su máxima capacidad y pues bueno vamos a ver cuáles son los resultados entonces bueno aquí rápidamente vamos a montar la la válvula rápidamente vamos a insertar lo que es la aguja y vamos a ponerle sus aros de goma para reducir un poco la presión de la lata y también vamos a ponerle su bolita de algodón con poquito solvente para que nos para que nos absorba por ahí el exceso de pintura y no nos salpique mucho lo que es la la línea no nos ensucie el trazo o el trabajo que estemos haciendo por ahí se coloca así de esta manera en la base de la aguja un poquito solvente para que absorba todo el exceso de pintura y bueno vamos aquí a ver cómo sale ah Gracias. Pues, saca líneas muy finas, a pesar de que la lata está totalmente llena, en su máxima capacidad, pues miren, hay líneas muy finas. Y, pues, eso quiere decir que está excelente la válvula para cualquier tipo de trabajo detallado. ¿Qué tal? Pues, está muy bien, yo creo que para cualquier trabajo que implique mucho detalle, esta válvula les va a servir mucho. Gracias. 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 En los siguientes videos, pues, vamos a hacer por ahí otros demos en lo que es el muro. Este, pero pues, va a ser algo muy similar a esto. Así que, pues, ahí está el producto, ya está testeado, ya está probado, así que, pues, no van a tener ningún problema con esta válvula. Este, la válvula, pues, es de larga duración, se puede destapar las veces que sea necesario. Este, no hay necesidad de volver a comprar otra, a menos de que se te pierda, te la roben, o qué sé yo. Pero la válvula, dándole su mantenimiento, te puede durar mucho, prácticamente toda la vida, creo yo. Este, así que, pues, bueno. Bueno, comentarios, dudas, este, ¿qué les parece? Este, bueno, este, si están interesados en la válvula, pues, este, vía Instagram, vía Instagram, por ahí los atendemos, mandenos un mensajito al inbox y por ahí los atendemos de volada. Este, bueno, pues, este, sería, de momento sería todo. Este, compartan sus redes y estense pendientes de aquí del canal, de, por ahí de otros demos que andan por ahí pendientes. Este, y, pues, bueno, este, aquí nos despedimos. Hasta la próxima.